¡Ja, ja! Quiero que escuches mi amor, que tristeza esta canción Y ese como ayer, ayer, que un día me dejaste Quiero que escuches mi amor, que tristeza esta canción Triste como ayer, ayer, que un día me dejaste Rodará por tu mejilla el lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás del amor que despeces tu niña Pero tardará ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tardará ya cuando tú me busques no me encontrarás amor ¡Dice! Rodará por tu mejilla el lágrima de amor en mi vida Pero te arrepentirás del amor que despeces tus días Pero tardará ya cuando tú me busques no me encontrarás amor ¡Sí! Pero tardará ya cuando tú me busques no me encontrarás amor ¡Sí! ¡El grupo más que un mero de Bolivia! ¡Sabor, sabor, como sabor! ¡Y la paz, la vamos arriba! ¡Y la paz, la vamos arriba, la paz, la vamos arriba! ¡Dale con sabor! ¡Y la paz, la paz, la paz, la vamos arriba! ¡Dale con sabor! ¡Dale con sabor! ¡Adiós! Quiero que escuches mi amor ¡Escuchá! Que tristes esta canción Que se ve como ayer Que un día me dejaste amor Quiero que escuches mi amor Que tristes esta canción Triste como ayer Que un día me dejaste amor ¡Canta los pasitos! ¡Canta los pasitos!